Nuestra pareja de moda fue la sensación en la gala más fashion. Gemma deslumbró en el fotocall con este vestido super sexy de Only y Miguel con sus botas de Diesel Footwear. Allí se codearon con las estrellas de la tele y dentro del auditorio protagonizaron el momentazo de la gala, el beso que todos estábamos esperando. Entra en el armario de la tele y que te miren.